Cristo votando en mí, Cristo murió por mí Más tarde o más tarde o más tarde o del cielo Esclavitud y sumisión es tu reino Políticos, malditos, mentirosos El oración su arma será su maldición Política y religión, instrumentos de terror Cristo votando en mí, Cristo murió por mí Cristo votando en mí, Cristo murió por mí El sagrado Hijo de Dios Palabra de amor, piedad y perdón Buenos signos del Señor, dan al pueblo desarrollo Justicia y educación Cristo votando en mí, Cristo murió por mí Cristo votando en mí, Cristo murió por mí La religión es el instrumento ideológico de la burguesía Para controlar a las masas Detener, oprimiéndolas para que no se rebelen ante los tiranos Cristo votando en mí, Cristo murió por mí Cristo votando en mí, Cristo murió por mí Cuidado en mí, Cristo murió por mí Si, en si, en mi cubo tocas, es un pin